Desde el principio de esta emisión hemos estado informándoles de una serie de operativos por parte del Ministerio Público y también por parte de la Policía Nacional Civil y en esta ocasión una exdiputada ha sido pues aprendida por una serie de acusaciones y delitos, entre ellas también está los familiares de ella, pero es nuestra compañera Carla Mejía que nos tiene más información al respecto porque Carla ya se encuentra en torre de tribunales para poder darle seguimiento a este caso. Carla, muy buenos días. Gracias compañeros, nosotros llegamos acá a torre de tribunales luego de los distintos ayunamientos que se hicieron esta mañana donde fueron, se están procediendo a la captura de varias personas donde ya se mencionó que está aprendida la exdiputada Emilene Mazariegos, acá se encuentra su progenitora Ana Mazariegos, quien fue conducida al organismo judicial para hacerles saber el motivo de su detención. Las órdenes fueron giradas por el juzgado de mayor riesgo C a cargo del licenciado Víctor Hugo Herrera, se menciona que es por un fraude que se cometió por 15 millones de quetzales en cinco distintos eventos, de esta forma la excongresista estaría siendo sindicada por asociación ilícita y lavado de dinero. Señora, buenos días, ¿qué le dijeron al momento de su aprehensión? Ea evita dar declaraciones, pero se conoce también que estaría siendo sindicada por los mismos hechos en este proceso judicial. También se va a proceder o se procede a la captura de Luis Fernando Silías Armena, quien es el conviviente de la excongresista y quien también pues podría estar vinculado a estos hechos por los cuales se está realizando la investigación por parte de la Fiscalía Especial contra la impunidad en Guatemala. Recordemos que hoy van a ser dirigidos al juzgado C para la audiencia de primera declaración donde se procederá a una investigación sobre estos ilícitos. Carla Mejía, muchas gracias desde Torre de Tribunales. En estos momentos es lo que está sucediendo en aquel punto. Ya están llegando los capturados y como pudimos ver ya está llegando la madre de la diputada Mazariegos, quien pues no quiso dar ningún tipo de declaraciones. Y todo esto por lo que se ha estado mencionado por corrupción en la municipalidad de Chicamán. Estamos hablando de varios eventos que según las investigaciones se habla de 15 millones de quetzales, de la malversación de 15 millones de quetzales en la municipalidad de Chicamán. Precisamente por eso es que uno de los delitos es asociación ilícita. En pantalla tiene usted aquí los nombres de las personas quienes ya han sido capturadas. Hablábamos esta mañana con Julia Barrera y ella nos informaba que son 13 personas. La orden está girada hacia 13 personas. Así que vea usted en pantalla tiene los datos. La primera en ser capturada, Emilene Mazariegos, exdiputada por Huehuetenango. Ana Patricia Mazariegos, madre de la exdiputada, la persona que ya vimos que está en estos momentos en torre de tribunales y no quiso dar declaraciones a las cámaras de TN 23. Saúl Estuardo Mazariegos, tío de la exdiputada y además el esposo de Emilene Mazariegos, 11 capturados más en este caso. Esta tabla que le ofrecemos acá en TN 23 con respecto a este caso de esta malversación de fondos están hablando de 15 millones de quetzales por algunos eventos que no fueron realizados con los requisitos básicos. Esto se llevó a cabo en la municipalidad de Chicamán, Iche.